Hoy hago este videoblog para hablaros un poco de Shambhala Expedición al Himalaya y mi experiencia dentro de la atracción. Pues para empezar voy a hablaros un poco de la teumatización que pega totalmente con lo que habíamos visto de China. Bueno, es Bhutan, pero caza totalmente, o sea, no da alcance. Bien, hay un pequeño fallo que ha llegado en algunos momentos cuando está subiendo el lift del dragón o el de Shambhala zonas que no se ve destematizada, que se supone que son las que no ve el visitante. Pero bueno, es una pequeña pega que muchos, si no os fijáis, no os dais ni cuenta. Sensaciones de Shambhala en el medio, las sensaciones, o sea, una pasada, pero detrás es increíble. Mi cara ya lo decía todo, porque, no sé, te da una sensación de libertad en las redes que lleva, a pesar de que muchos pensaréis que la sujeción no es la adecuada o puede haber peligro, para mí es la mejor sujeción que tiene el parque. La atracción no vibra, como Furious. No acabas con algunos dolores en los riñones o en la espalda, como te podría pasar con estampida, no, no. Esta es la mar de suave. Unas sensaciones súper increíbles. Momentos de subida y bajada, que te da la sensación, o sea, de que no lleves nada, de que, o sea, de que vueles. Detrás ya os digo, detrás a mí me encantó y aluciné en colores. Me falta probar en primera fila, que ya os lo diré. Y nada, eso, la tematización, el Buda gigante me encanta, que está en la zona del Splash, y sobre todo, ver el Dragon Khan como nunca antes lo habíamos visto. Dragon Khan desde atrás y muchas ocasiones parece, o sea, estamos justo debajo del Dragon Khan y pasa por encima de nuestras cabezas. Nada, es que no sé qué más os puedo decir. A mí, mi experiencia ha sido increíble. Colas. No he hecho prácticamente las dos veces que he ido. Y nada, en la próxima visita os enseñaré un vídeo para que podáis ver, los que no habéis disfrutado todavía de la zona, para que la veáis un poco. Ah, lo voy a comentar también los Aulín de Shambhala, que es el nuevo espectáculo, que hacen justo donde estaba Fumanchu, los columpios que habían en Chile. Es un espectáculo chulo, la verdad, me encanta, pero a la hora de donde se realiza, tendrían que poner unos bancos, para que la gente se sentara, porque hay momentos que se aglomera tanta gente, claro, todo el mundo de pie, pues no podéis disfrutar del espectáculo. Pero bueno, en sí, una pasada, han acertado, han acertado con este espectáculo, me encanta. Y nada, no sé más qué deciros más de Shambhala y toda su área. Bueno, sí, por fin tenemos otra salida de Sésamo, que te enlaza con Shambhala, con el área temática de la nueva coaster. No me gusta tanto que esté a ras, a ras de suelo, o sea, que pases por encima de la amplia, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida, para gustos los colores. Y nada, esto es lo último que os voy a decir. Ah, mira, bueno, espera. Me hace gracia. Aquí podéis verme a mí. No sé si se me ve muy bien. Ahí arriba, ahí arriba. Esto es la foto, cómo te la hacen. Para que me veas un poco. Y nada, a mí me ha encantado mucho. Para mí, mi atracción favorita hasta la fecha. Y ahora toca esperar la novedad 2013. Esto es lo que hay, ¿no? No.